Bueno, 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 bueno gente, os vais a tardar de verme en el canal porque traigo un nuevo vídeo y es que esta vez pues traigo la info sobre la caja nueva, lo que se sabe, se sabe muy poco, se sabe que el nombre, Caotic Compliance, las pintas, aquí lo tenéis, y se sabe que traerá pues al Black Luster, al soldado de brillo, que bueno, es el ritual, la gente que conozca al monstruo de efecto sabe que eso es una bastada y que no iba a salir hoy ni de coña, así que este es el ritual. Y bueno, trayendo esto, pues se intuyen algunas más cartas que ya he mostrado en el vídeo de las noticias de Bakura, así que bueno, no las voy a repetir porque realmente no vale la pena, porque no se sabe cuáles sí y cuáles no, pero todas las que tengan que ver con el Black Luster sí, y luego pues se sabe que traerá algún que otro arquetipo, porque siempre nos traen un arquetipo. Pinta que traerá el arquetipo de los Seekic, por las cartas que hay por ahí, pero podría ser otra cosa, y bueno, igual trae el Descoala y esas cosas que se vieron en el, en el, los archivos que enseñé antes. Es lo que se sabe, poco más, de momento lo dejo aquí, pero para que veáis. Fecha de lanzamiento, puede variar entre unas horas y unos días, diría que a lo largo de esta semana debería salir, no me sorprendería nada que fuera ya esta misma noche barra tarde, bueno, depende de la hora que, de vuestro país. Así que bueno, esto es simplemente para avisaros que se viene caja, que si queréis, reservad las gemas o no, haremos ya un vídeo cuando salga la caja, avisando de si vale la pena o no. Además de esto, recalcaros, otra vez, lo voy a repetir mil veces, pero es que nos hace mucho favor que nos sigáis en las redes sociales, porque es por donde nos cuesta menos avisaros de este tipo de cosas. Así que si queréis, pues ya tenéis por ahí los enlaces a Twitter y Facebook por aquí abajo, en la descripción, en el banner, están en un montón de sitios, incluso pues los estáis viendo ahora mismo a la izquierda. Nada más por aquí, como siempre, si os ha servido la info, pues dadle a like, y si queréis estar atentos a cuando saquemos la info sobre el sobre, que será nada más salga, pues suscribíos. ¡Nos vemos!